Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a mostrar cómo hacer un repositorio de Arch Linux. Este video, más que ser útil para hacer un repositorio personalizado, nos servirá para entender cómo funcionan los repositorios de Arch. El video va a ser corto, porque no tiene mucha ciencia. Los resultados de este video van a ser un repositorio de GitHub con nuestros paquetes y la información de la base de datos, que realmente se puede hacer con otros servicios como GitLab, SourceForge u OSDN, pero yo me siento más cómodo con GitHub. Aparte de eso, una nueva sección de nuestra configuración de Pac-Man, así y la posibilidad de descargar paquetes de nuestro repositorio. Así que sin más que decir, empecemos. Lo primero que haré va a ser un nuevo repositorio de GitHub, el cual voy a llamar Dogverse, y como ya había creado uno así, le voy a poner Dogverse 2. Luego de esto, voy a colar una de repositorio a mi PC, porque necesito hacer cosas localmente. Lo primero que voy a hacer, es crear una carpeta donde irán todos los pkg builds. Esto en realidad no es necesario, pero nos permitirá dos cosas. La primera va a ser tener más orden y facilidad de actualizar los paquetes, y la segunda es que mostrará cómo se construyen los paquetes al público, así otorgando más seguridad a los usuarios. Ya con esto, lo que sigue es crear paquetes. En este caso, yo voy a agregar la terminal Sakura, el gestor de paquetes SpaceFM, y el editor de textos Pico. Realmente no hay un mínimo de paquetes, pero yo voy a agregar primero dos, y luego el tercero para explicar lo de agregar paquetes. Pero no hay mucha ciencia. Se deben borrar todos los archivos .git de las carpetas de los pkg builds, si no, el git push fallará, y no nos dejará montar el repositorio. Luego de tener los primeros dos paquetes, los pondré en la carpeta x86 barra 64. Dentro se tiene que abrir una consola de comandos y ejecutar el comando repo barra add nombre punto db punto tar punto gz asterisco punto pkg punto tar punto zzt. Esto yo lo recomiendo guardar en un script para que sea más fácil la actualización del repositorio. Luego lo explicaré. Después de esto, se hará un push. Si saben usar git, sabrán que es git add dos barras all, git commit m mensaje, y git push. Antes de eso, se debe configurar primero las páginas de github, como se está viendo en pantalla. Con esto lo único que quedará será agregar a nuestra configuración de pacman a la nueva entrada. La configuración se encuentra en barra etc barra pacman punto conf, y el formato será el que ven en pantalla. Ya con esto actualizamos el sistema, y si todo sabe bien, se actualizará correctamente. Si no, nos saldrá un error, así que sean cuidadosos escribiendo la dirección en la configuración. Yo lo dejaré en la descripción si desean copiar y pegar. Ahora, si buscamos los paquetes que agregamos, allí estarán. Pero si queremos agregar más paquetes al repositorio, no hay mucha ciencia. Solo se agrega un paquete como se hizo con los otros, se actualiza la base de datos, ah, y por supuesto se hace un push. Y ya con eso solo queda actualizar el sistema, y se verá el paquete agregado. Si queremos actualizar un paquete, solo hacemos un nuevo pkg.tar.gz del paquete, y reemplazamos el antiguo. Conclusión, Crear un repositorio de pacman es relativamente fácil, solo que si piensas hacer algo público o más formal, mucho ojo con lo que agreguen, ya que las licencias existen por algo, y muchas de ellas no permiten redistribución. Si no tienen cuidado, pueden meterse en problemas. Otra cosa que recomiendo, es usar claves gpg, esto para que haya más integridad y seguridad en los archivos. Fuera de eso, como dije, no requiere mucha ciencia crear y actualizar un repositorio, pero lo que si requiere es tiempo para mantenerlo. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto, de unirse a mi grupo de telegram, ni de seguirme en mi página de facebook. Eso fue todo, adiós.